Falta de autoestima, inseguridad, falta de bienestar, de felicidad, de satisfacción personal. Ya es tiempo de que te pongas en armonía con tu cuerpo y con tu alma. La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Para responder todas tus preguntas en el momento. Para que aprendas y te descubras. Aquí comienza Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Hola Dr. Daniel. Porque verte bien te hace sentir mejor. Muy buenas tardes. Aquí comienza Hola Dr. Daniel. Y recuerde que... Si se puede con el Dr. Daniel. ¿Cómo le va Dr.? Buen fin de semana. Disfrutó. ¿Qué hizo Dr.? Soy muy muy curiosa. Cuénteme. Este fin de semana me dediqué a dos cosas importantes. Uno es a preparar una conferencia que tengo que preparar. Porque voy a ir a Argentina y de paso voy a dar una conferencia por ahí. Por lo tanto estoy preparando los temas. Pero además de eso hice muchísimo deporte. Esta vez salí a caminar por cuatro horas por la playa. Cuatro horas. Pero por supuesto por la zona donde no hay sol. Que es en la zona de la Rambla de Santa Mónica. Y por supuesto que me llevé un sombrerito. Me puse unos anteojos negros. Y por supuesto mucho 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 bloqueador del sol. Hablamos en un programa de impotencia en los hombres. Hoy vamos a hablar de frigidez en las mujeres. Muy interesante el tema Betty. Muy bien elegido. Sí. Y es un tema que no todas las mujeres queremos aceptar. Que estamos pasando por un problema como el de la frigidez. De tener una buena relación sexual. El de tener deseos de tener una buena relación sexual. Entonces hay veces que uno dice. No, no, no. Yo no tengo ese problema. No lo habla. Y cada vez se hace mayor. Sí. Es un problema tabú. En realidad vamos a definir qué es la frigidez. Por lo menos para este programa. Para que la gente lo entienda. Es una inhabilidad de la mujer de funcionar adecuadamente en términos del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo. O sea que a esa persona le baja mucho el deseo de tener la relación. O el deseo de realmente excitarse. O la falta de excitación que tiene esa persona. Y la falta del orgasmo. Todo eso hace que esa persona la pongamos dentro del rubro frígida. Pero también no me gusta tanto la palabra frígida. Porque la gente la utiliza como algo despectivo. Entonces va a escuchar como si fuese un insulto de la persona. Yo prefiero llamarlo, sería, vamos a hablar frigidez en este programa porque la gente lo entiende. Pero es como una hipoactividad del deseo sexual o hipofunción sexual con respecto al deseo y a la excitación. O sea como una falta de excitación, falta de motivación y aparte falta de una culminación que se llama orgasmo. De este tema vamos a estar hablando aquí hoy en Hola Doctor Daniel. Ya estoy dando el número de teléfono por si se quieren comunicar. Es el 323-221-1111. Y si no, nuestro correo electrónico contacto arroba hola doctor daniel punto com. Hola Doctor Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba hola doctor daniel punto com. O visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Esto es Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Si se puede con el Doctor Daniel. Hoy estamos hablando de frigidez. Bueno, como usted dijo doctor, de otro término, ¿no? Para que no sea tan chocante. Bueno, sí, es la hipoactividad sexual o la hipoactividad del deseo sexual. Muy bien, aquí empezamos con las consultas. A ver, yo sé que no va a ser fácil, no va a ser fácil que alguien llame y que diga yo tengo este problema o yo tengo esta duda con respecto a... Pero es muy común, ¿eh? Es un problema muy, pero muy común. Es más común de lo que uno quiere decirlo. Y ocurre también en gente que normalmente tiene o ha tenido relaciones sexuales normales y de repente hay un momento en el cual hay una hipoactividad, hay una falta de deseo sexual completa. Y también existe en la época moderna, en una pareja, por ejemplo, una pareja está toda contenta y son novios y tienen relaciones sexuales y todo está perfecto, se casan y de repente los dos van tomando más y más responsabilidades. Él trabaja, ella trabaja, tiene niños, tiene que... Este problema, el otro problema, que llegan a la casa cansados, que tienen ese problema en el trabajo, hace que todo eso no permita la concentración y uno va, aunque sea una prioridad la parte esa, la va dejando de lado. Entonces, mientras más responsabilidades tienen en ese matrimonio y más ocupado está, a veces menos importancia le van poniendo a eso y eso va deteriorando a la larga a la pareja. Y uno no sabe por qué el deterioro, pero es porque esa parte está faltando. Y cuando falta esa parte, no solo falta la parte sexual, sino la falta de la parte de comunicación del hombre y la mujer. A ver, ¿quién está en el aire? ¿Quién se atreve a hacerle la primera pregunta sobre este tema al Dr. Daniel? El Dr. Daniel te escucha. Hola, Dr. Daniel. Hola, ¿quién habla? Mi nombre es Karina de Pasadina. Uy, qué lindo, Karina de Pasadina, ¿eh? Eso rima. Sí, doctor, es verdad, no me voy a dar cuenta. ¿Cuál es tu pregunta? Me gusta mi pareja, la deseo, me excita, pero no logro llegar al orgasmo. ¿Es un problema de frigidez? Sí, el orgasmo es un problema que está categorizado dentro de la frigidez. El orgasmo es lo que uno llega al terminar la relación sexual. Se producen unas contracciones musculares en la parte de la pelvis y se llena de sangre toda la parte de la pelvis, que es donde está la matriz, la vagina, toda la parte de la vulva. Toda la parte de pelvis está llena de sangre en ese momento y se producen unas contracciones musculares que pueden ser muy, muy repetitivas al principio y hace que la persona se excite, se excite y de repente al final las contracciones van disminuyendo hasta que llega a terminar todo como la parte de relajación. Pero hay una parte de preparación con las contracciones, una parte de explosión y una parte de relajación. Eso es el orgasmo. Y es físico, la persona lo siente y el hombre también, tanto la mujer como el hombre, sienten ese clímax, ese momento. Para llegar a ese momento, el hombre llega más rápido que la mujer. Por lo tanto, entre el hombre y la mujer tiene que haber una relación bastante completa. La relación sexual tiene que estimular las zonas eróticas de la mujer, como por ejemplo el clítoris y la zona exterior de la vagina. El clítoris está en la parte de afuera, justo al ladito de donde está la uretra, que es donde sale el pipí. Y también entra un poquitito, hay un montón de terminaciones nerviosas que también dan esta sensibilidad a la parte superior y anterior de la vagina, por unos cuantos centímetros, un centímetro y medio, dos centímetros. O sea, ¿qué ocurre? Que hay toda una zona llena de nerviositos que son muy sensibles y son los que producen la excitación que se llega hasta el cerebro. Eso se llama clítoris y hay gente que habla de lo que se llama la G-spat. Pero no vamos a entrar en eso porque esos son distintos tipos de teorías que existen con respecto a eso. Lo más importante, que para llegar al orgasmo, toda mujer podría llegar si se estimula el clítoris en la zona adecuada y cada persona lo tiene en un poquito distinto. No toda mujer es igual. Pero si el hombre y la mujer se conocen, lo discuten, la mujer le dice al hombre cuando está sintiendo, cuando está sintiendo, tiene una confianza entre el hombre y la mujer. Y entonces con esa confianza el hombre sabe lo que a la mujer le gusta y que la excita y viceversa la mujer sabe del hombre. Y eso hace que la relación sexual sea mucho mejor. Por eso dije yo que la comunicación entre hombre y mujer es muy importante. Y la segunda cosa para el orgasmo, no solamente el saber estimular el clítoris de la mujer o la zona erógena de la mujer, sino además existe, por ejemplo, que el hombre puede ir hablando durante la relación sexual y a los dos le va a gustar esa parte de excitación. Prepararse para la relación sexual como si fuese un date, como si fuese un momento especial en esa pareja. Si es una pareja de muchos años, tiene que tomarlo como algo muy especial, hablar de eso un poquitito, ver una película quizá, o hablar de temas de ese tipo. O sea que hay muchas formas que hace uno para estimular la relación sexual. Si uno lo hace mecánicamente y de apuro y después de comer y cuando dice, bueno, ahora antes de irme a dormir en unos segundos, no sirve para nada para la mujer ni para el hombre, ni hace que la persona se sienta bien. Vamos con la próxima llamada. Hola, ¿quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola, doctor Daniel, soy Rosario de Burbank. Hola, gracias por comunicarte. Y dime tu pregunta. Me escucho en mis hijos, en el trabajo, malestar, para eludir relaciones sexuales. ¿Será un problema? Es un problema gravísimo, porque lo que ocurre es de que si uno está usando cualquier excusa, es porque tiene frigidez, porque le ha disminuido el deseo sexual, la excitación sexual. Eso ocurre cuando una pareja, o inclusive novios o marido, no hay una buena comunicación. Esa es una parte tan vital de la pareja, que si eso no funciona, el resto no va a funcionar y uno está en esa pareja solamente porque tiene que estar y no es feliz. Es muy importante que esta persona empiece o hablar con el marido o venir a un counselor que hable con un médico y muy bueno que vengan los dos y se hace un plan para esa pareja. Se lo escucha a la pareja, por ejemplo, el problema que tiene el señor, la señora y empezar a ver cuáles son los problemas que existen para tratar de solucionarlos y darle los consejos, porque muchas veces la relación sexual puede ser de que el hombre no sepa exactamente cómo hacerla, porque para que la mujer llegue al orgasmo tiene que haber una frotación del clítoris, o sea, tiene que haber como masajeo o un tipo de movimientos especiales para que la mujer tenga el orgasmo, porque si no hay ese tipo, o si no, por ejemplo, el hombre llega y tiene una relación sexual de 30 segundos, un minuto, dos minutos, la mujer nunca va a poder llegar al orgasmo. Por lo tanto, tiene que haber un tiempo, una dedicación y los dos lo gozan, porque si el hombre hace que la mujer goce y la mujer llega al orgasmo, el hombre goza muchísimo más. Por lo tanto, es para el hombre y para la mujer, porque muchos hombres piensan de que vienen, tienen una relación un ratito, ellos terminan y se van y la mujer queda ahí pensando en cualquier otra cosa. Eso es lo que pasa, ese deterioro hace que la mujer sea frígida, porque si uno supiese cómo hacerlo o cómo comunicarse con la pareja, casi no existiría la frigidez. Vamos con un correo electrónico, doctor, dice, hola doctor y Betty, soy Raquel de Fullerton, doctor Daniel, siento dolor y por lo tanto no tengo placer ni llego al orgasmo en mis relaciones. No, si hay dolor en la relación, significa que hay un problema en la zona vaginal que puede ser una infección, un problema de algo que no está curado, o por ejemplo, que la relación de tamaño entre el hombre puede ser muy grande el hombre y muy pequeña la mujer, entonces hay dolor. El dolor se llama dispareunia y puede ser causada por muchas enfermedades. Lo importante, si uno tiene dolor vaginal, es que se chequee, porque con el chequeo uno puede darle la solución, encuentra la causa y le da la solución, pero eso lleva a la frigidez, lleva a la frigidez porque uno no puede gozar la relación porque tiene dolor, pero si se elimina el dolor porque se elimina la causa del dolor, va a poder tener perfectamente bien la relación normal. Vamos con la próxima llamada. Hola, ¿quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola doctor Daniel, soy Silvana de Calabazas. Hola Silvana, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿qué tratamientos existen para la frigidez? El tratamiento principal de la frigidez es analizar a la persona, preguntarle cómo tiene la relación, el tiempo que tarda, cómo lo hace, en las posiciones, cómo se lleva con la pareja, qué tipo de preparación tiene, si es una prioridad o si es algo secundario. Todas estas preguntas, este cuestionario sexual, hace que uno llegue a la causa de cuál es la frigidez, siempre y cuando después de un examen pélvico completo uno ve que la vagina está bien, el clítoris está bien, que no hay cáncer, no hay tumor, no hay infecciones y que todo está perfectamente bien, en ese momento uno dice vamos al cuestionario sexual y de ahí uno saca cuál es la causa exacta en esa pareja y cómo solucionarlo, explicándoles qué es lo que deben hacer. Muy importante también el prepararse, por ejemplo, si la persona tiene un lindo cuerpo, no está gordo, no fuma, no toma alcohol, no tiene mal aliento, no está sucio, hay muchísimas cosas también que van alrededor de la relación sexual, pero sacando todo eso, la parte psicológica se puede tratar fácilmente cuando uno rompe la barrera de esa pareja que tiene o esa inhibición que tiene, hay que encontrar la causa. Bueno, yo sé que es un tema bastante delicado, pero pueden hacer sus consultas, anímense, acérquense porque posiblemente no le den importancia, pero sea un punto importante para llegar a ser felices, tal vez sea lo único que les esté faltando para ser felices, así que comuníquense al 323-221-1111, es una de las líneas telefónicas de la Clínica Médica General, ya saben, con más de 20 años de experiencia estamos ayudando a todos los hispanos, ¿eh? 323, repito, 323-221-1111. Hola Doctor Daniel, presentado por Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate, contacto arroba holadoctordaniel.com o visítanos en nuestro website holadoctordaniel.com ¿Estás escuchando Hola Doctor Daniel? Y recuerde que... Sí se puede con el Doctor Daniel. Bueno Doctor, hoy doble juego, vino preparado, me dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Que estuvo el fin de semana, así que... Perfecto, que vengan las pelotitas. Vamos con el ping pong de preguntas y respuestas. ¿Nunca he tenido un orgasmo? ¿Soy frígida, verdadero o falso? Verdadero, ya lo hemos definido, que logramos parte de la frigidez. La frigidez es hereditaria, ¿verdadero o falso? Falso, no es hereditaria. Pienso en pocas ocasiones en sexo y mi novio se la pasa hablando de sexo. Tengo problemas de frigidez, ¿verdadero o falso? Verdadero. En realidad, toda mujer debe estar pensando en el deseo sexual. Si una persona lo excita, el deseo sexual tiene que aparecer ahí. Si uno no lo tiene, es porque puede tener un cierto componente de frigidez o por culpa de la pareja, por culpa de uno, por culpa de los dos juntos o del medio en el cual uno se crió o en el medio donde uno está o la situación que está viviendo en ese momento. Pero sí podemos llamarlo frigidez porque hay un problema que puede ir acrecentando, pero que si uno lo trata a tiempo y lo evalúa, puede llegar a mejorar rápidamente. Vamos con la siguiente entonces. ¿La frigidez no se cura, verdadero o falso? Falso. Completamente falso, sí se cura, porque la realidad está que casi siempre hay soluciones para la frigidez una vez que uno analizó el problema de esa persona en particular y le da el tratamiento correcto. Vamos con la última entonces. ¿La frigidez no es una enfermedad, verdadero o falso? Falso. Hay que llamarlo enfermedad porque si uno no lo trata, puede destruir la pareja, destruir a la persona. Es muy importante el sentirse bien, el tener una buena relación sexual, así la pareja es más feliz, dura más tiempo y los dos, los dos son mejores componentes de la familia. Muy bien, entonces está súper, súper claro. La primera parte del ping pong de preguntas y respuestas la pasó súper bien, doctor. Vamos a ver qué pasa con la siguiente. Seguimos en Hola, Dr. Daniel. Llamaste al 323-221-1111. Dejaste tus datos. Estás esperando a ser elegido. Hoy, hoy, puede ser tu día de suerte. Aquí te presentamos al ganador en Hola, Dr. Daniel. ¿Estás escuchando Hola, Dr. Daniel? Que recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Llegó el momento del DVD player, doctor. Llegó el momento de ver quién es la persona hoy que se queda con este regalito que tiene Hola, Dr. Daniel para los oyentes. Alguno de ustedes va a ser el suertudo del día de hoy, ¿eh? Sí, yo creo que las mujeres tienen más suerte que los hombres. Será porque las mujeres son más curiosas y llaman. Es probable que llamen más mujeres que hombres, entonces. Puede ser, puede ser. Tiene que ser igual la proporción, pero todos ganan, ¿eh? Hombres, mujeres y niños y ancianos. Sí, sí. Todos tienen derecho a la información y a preguntar. Así que todos aquellos que se comuniquen al 323-221-1111 tienen la posibilidad de ganarse con este DVD player. Y hoy la ganadora es Margarita de Carson. Así que ya la estamos llamando. Uy, qué suerte, Margarita. ¿Ya hacemos? Sí, ya la estamos llamando a Margarita. La producción se está comunicando con Margarita para sorprenderla y decirle que es la ganadora del DVD player. A ver. Hola, Margarita. Bienvenida al programa. Bienvenida, Margarita. Hola, Betty. Hola, doctora Daniel. Buenas tardes. Hola, Margarita. Felicitaciones. Feliz de escucharlos. Tú eres la ganadora del DVD player de hoy. ¿Qué me cuentas, Margarita? Además, qué agradeciones porque me costó un mes. Me ayudó a retroceder un problema de salud en mi casa. Pero, por supuesto, yo contesto todos los e-mails y además estoy tan contento que tú ganaste a ver si nos invitas un día a escuchar alguna música o ver alguna de las películas que tú tienes. Gracias, gracias, doctora. Qué bueno. Bueno, Margarita, que disfrutes muchísimo tu DVD player. Y qué bueno, doctor, ¿no? Que Margarita se haya comunicado vía e-mail, contacto arrobauladoctordaniel.com y usted le haya respondido. Es así de fácil. No, por supuesto. Por teléfono, por el e-mail. Por supuesto, inmediatamente trato de contestar todo o a la semana. Pero dentro de la semana trato de contestarlo todos. Y ya que estamos hablando de información y estamos hablando de e-mail y estamos hablando un poco de todo, no se olviden de dejar sus datos cuando se comuniquen porque es una manera de quedarse con el DVD player. Y aquellos que hayan participado, siguen en carrera. Siguen en carrera. Todo el mundo sigue en carrera. Sí, sí, sí. Hasta el próximo programa. Yo repito, por si están manejando y quieren anotar el número de teléfono para llamar y participar de este concurso, es 323-221-1111. Es el número de teléfono de la Clínica Médica General. Pueden dejar una pregunta, una consulta. Pueden pedir algún appointment con algún doctor. No hay ningún problema. Y dejar sus datos para participar del DVD player. Así es. Ahora queremos saber cuánto realmente sabes. Hola, Dr. Daniel. Sale a la calle y habla con la gente. Ahora, vete a la calle. Esto es Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Y nos vamos a la calle. Uy, qué difícil fue, doctor. Ahora me acuerdo hablar de este tema. No fue fácil. No, me imagino que no. Vete a la calle y hablar de friquidez. Ah, de friquidez. Está horrible. Bueno, algunos hombres no tenían problema, pero las mujeres sí. Algunas optaban por decir, no, no sé, cuando en realidad no querían entrar en detalles. Pero bueno, lo que... Es un tema un poco tabú. Pero gracias a este tipo de programas y esta información, la gente lo va a tomar como algo natural, algo necesario. El instinto de reproducción que tenemos todos nosotros, es algo biológico, el de tener niños, no existiría como instinto si no hubiese todo este interés en la relación sexual. Por lo tanto, realmente el cuerpo humano es tan sabio que como nos tenemos que reproducir para mantener la especie humana, existen todas estas terminaciones nerviosas y todo este líbido y este deseo sexual, justamente para llegar a la conclusión de tener niños. Entonces, si uno quiere tener niños, sabe de que está la relación sexual y que es muy placentera, por lo tanto hay que tenerla. Mire qué inteligente que es el cuerpo humano. Así que es fundamental porque es una función del cuerpo humano. Bueno, vamos a escuchar lo que la gente dijo. Ah, adelante, a ver, a ver qué dijo la gente. ¡Vete a la calle! ¿Has escuchado hablar alguna vez de la frigidez? No, nunca he escuchado. No sé las causas, nada. Es la frigidez lo que le pasa a las mujeres en el que tiene un problema del orgasmo. Estamos entonces luchando, todos los hombres, en contra de eso. ¿Sabes de alguna solución o algo como para no llegar a este problema? Este, no. Más imaginación. Sí, más imaginación. Hola, doctor Daniel. Muy interesante. Me gustó lo que el señor dijo cuando dijo, todos los hombres estamos luchando contra la frigidez. Se llama la lucha contra la frigidez. Sí, sí, bueno, es una manera de ayudarnos. Sabemos del problema de las mujeres y nos hacemos cargo. Claro, pero es muy importante lo que dijo ese señor sin darse cuenta porque es verdad, el hombre es un factor importante en la frigidez de la mujer. Por lo tanto, el hombre es el 50% de esa mujer porque está en la relación sexual con ella. Lo que dijeron el resto de la gente, sobre todo las mujeres, que no estaba segura cómo funcionaba eso. La realidad está en que el programa de hoy era importante para que la gente sepa que no hay que ser frígido o si uno tiene frigidez debe consultar porque hay soluciones. Y es muy importante para una pareja tener una relación sexual normal. También existen explicaciones científicas para esto. Y hay gente que hasta dice que el DHEA, que es una hormona masculina que se llama la de hidroepiandrosterona, se ha hecho un estudio que en mujeres jóvenes que tienen baja esta hormona tienen menos deseo sexual. Pero eso son unas cuantas cosas que ocurren o cosas científicas que uno siempre trata de estudiarlo, pero sabemos perfectamente bien que toda mujer puede llegar al orgasmo si se hace en forma correspondiente y si uno sabe cómo llegar al orgasmo. Bien, entonces, doctor, a todos aquellos que están escuchando este tema de frigidez, no se vayan porque tenemos más. Y atrévanse a preguntar, atrévanse a consultar. 323-221-1111, esa es la línea de la Clínica Médica General, la línea telefónica. Y por supuesto, es nuestra línea telefónica también aquí en Hola Doctor Daniel. Hola Doctor Daniel, presentado por Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate, contacto arroba hola doctor daniel punto com o visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Esto es Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Doctor Daniel. ¿Preparado para la segunda parte, doctor, del ping pong de preguntas y respuestas? Aquí tengo, ¿eh? Sí, sí, la final del campeonato. Estoy totalmente listo. Bueno, ahí va entonces. La frigidez de la mujer se percibe a simple vista. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? No hay forma de verlo de afuera. No. El tener el útero en una posición hacia atrás causa frigidez. ¿Verdadero o falso? Falso. No tiene nada que ver con eso porque la parte erógena o la parte del clítoris y la parte de las terminaciones nerviosas que llevan esa sensibilidad están todas en la parte anterior. O sea, en la zona de la vulva, de la vagina y, por supuesto, en la parte del clítoris. Hay un poco en el cuello de la matriz, pero no tanto. O sea, de que toda la parte anterior es la que tiene importancia y que el útero esté por atrás, o sea, retroverte, o en la retroversión, no hace ningún tipo de problemas para nada. ¿La frigidez se cura con ejercicio? ¿Verdadero o falso? No. Falso, pero es tan importante el ejercicio para toda la vida que si uno está bien entrenado, por supuesto que está mucho más lindo el cuerpo y, por supuesto, va a ser mucho más atractiva. Pero saben, es muy interesante de que si el ejercicio es excesivo, por ejemplo, cuando uno se entrena como un atleta que va a correr una carrera, a veces puede ocurrir que disminuye la libido, disminuye el deseo sexual y también hasta desaparece la menstruación. Así que pasándose del otro lado del ejercicio también está mal. El clítoris es el único medio para llegar al orgasmo. ¿Verdadero o falso? Falso. El clítoris es el más importante de todos, pero aunque no lo llamemos clítoris en la parte anterior superior de la vagina, hay un par de centímetros que está lleno de terminaciones nerviosas del lado interior de la vagina, que también es sumamente importante para tener el orgasmo. O sea, de que hay mujeres que lo tienen en la zona más anterior, en la zona del clítoris y, aparte, también lo que se llama el orgasmo vaginal, que está en esa parte que yo le estoy diciendo, que está lleno de nerviositos, que produce una estimulación muy grande. Las pastillas anticonceptivas reducen el riesgo de la frigidez. ¿Verdadero o falso? Falso. No tiene ninguna relación la parte de la frigidez con las pastillas anticonceptivas. Y el último, doctor. La frigidez puede ser solo psicológico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La frigidez es, en muchísimos casos, psicológica, en muchísimos casos, social, cultural y, en muchísimos casos, problemas de pareja. Muy bien. Aclarado. Salió airoso, doctor. Ah, gané el ping-pong. Es muy bueno aprender jugando. Creo que es una de las mejores maneras de que la información quede y de que uno aprenda, realmente. La mejor manera. Toda la vida con una sonrisa se aprende mejor y, aparte, uno lo disfruta más. Hay más en Hola, Dr. Daniel. Así que no se vayan. Estás escuchando Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Prevenir, curar y embellecer. ¿Estás escuchando Hola, Dr. Daniel? Sí, recuerde que... Sí, se puede con el Dr. Daniel. Estamos en el final del programa, doctor, y, por supuesto, queremos escuchar el consejito para estar sanito y bonito. ¿Cómo nos cuidamos hoy? Bueno, esto es para estar sanito y también para estar bonito. Ajá. Vamos a hablar hoy un poquitito de la parte de relaciones sexuales. Es sumamente importante, aparte de una buena relación sexual, que la pareja se escuche a los dos. O sea, que uno hable y el otro escuche y viceversa. Y, además, que tomen la relación sexual como en ese momento están en un date. Entonces, se van a encontrar especialmente como para salir como si fuesen novios. Entonces, en la cabeza se hacen la idea de que están saliendo como en un date. Número uno. Número dos, de que se lleven bien fuera del dormitorio. O sea, que puedan hablar, puedan comunicarse, no haya gritos, no haya pegarse, no haya gritarse. Por otro lado, de que hablen bastante entre uno y el otro. O sea, una conversación buena puede haber y las conversaciones pueden ser también sexuales. O sea, de que hablen un poquitito de cosas sexuales. Además de eso, uno tiene que entender a la pareja. Entender los deseos sexuales de la pareja para poder satisfacerla. Además, físicamente uno tiene que estar perfecto. Porque si uno está gordo, o si uno fuma, o si toma alcohol, no va a estar tan bien del cuerpo como parte de una buena relación sexual. Y, aparte de eso, es saber de que no tiene que estar uno inhibido en la parte sexual. Porque es fundamental para la pareja que se lleven bien. Entonces, el mimo, darle tiempo justamente a ese mimo. O sea, a tocar a la persona. Y, a veces, cuando uno toca a la otra persona, no en forma sexual, sino tocándola nada más, es fundamental. Hay muchas mujeres y hombres que se estimulan solamente con la caricia de la mujer o del hombre o que no sea sexual. Y hay que relajarse y hay que decir, este es mi momento, el momento de mi pareja y yo. Y acá vamos a llegar al momento más feliz del día. Entonces, si eso es la parte más importante del día, uno va a lograr llegar a una buena relación sexual y la mujer al orgasmo. Y le decimos adiós a la frigidez. ¡Qué buen consejo, doctor! Hay que seguir así, digamos, detalladamente lo que acaba de decir para poder llegar a ser un poco más, como siempre dice usted, a vivir más sanito. A vivir más tiempo. Yo ya me tendría que, a esta altura, me tendría que haber grabado esta frasecita. A vivir más tiempo y mejor y verse mucho más bonito. Muy bien, entonces. Nos estamos yendo, muchísimas gracias a todos que tengan muy, pero muy linda semana. Y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el jueves en otro programa más de Hola, Dr. Daniel. Por supuesto, Betty. Y bye, bye. Hasta aquí. Hasta aquí. La Clínica Médica General presentó Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Con el Dr. Daniel Dunkelman. Coconducción, Betty Michelli. Idea y realización, Betty Michelli y Javier Cortés. Esto fue. Esto fue. Hola, Dr. Daniel. La Clínica Médica General presentó Hola, Dr. Daniel.